Pero no sabía cuándo iba a suceder, o no sabía que me iba a morir, no iba a suceder, o sea, la neta no. Estábamos como que en ese lapso, si se arma o no se arma, pero siempre tuve yo la visión de poder estar. A donde ahorita estábamos, porque en una cosa sí estábamos, ahorita no queríamos estar. Cuando llego aquí, me gusta mucho ir con mis amigos, con los que ya han prestado mis amigos, porque ellos me, me, estuvieron conmigo desde cero hasta ahorita, y llegas con ellos y ellos te dicen en la foto que te decían hace, hace cinco, seis años. No te ven de otra forma, eso es lo que yo siempre quiero. Llegar y me traten como otro cualquiera, eso sí, estoy muy bonito. Yo cuando yo aquí, yo vengo a recargarme con mi familia y con mi amigo. Y porque en San Perro tenemos mucha raza, mucha gente nos conoce, casi toda la gente nos conoce a los perros. Y gente que no me conocía a lo mejor en San Perro, y ahora se arriba, se van a la casa, se van a tomar fotos, se van a meter a la casa para dar una foto a nosotros. Hasta con mi mamá, que no están ustedes iguales con mi mamá y con suena señora. Sí, es increíble. No, 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 no. No, 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 ni siquiera. Muchas gracias la verdad por todo su apoyo, siempre me quiere que andemos y nos vamos a poner en alto, vamos a decir que tenemos un ch siamo sentidos Dios también. La verdad que yo me agradezco, pues, con Dios, primero que nada, que nos puso aquí, en este terreno, en esta tierra tan marina, tan lindita, que viene siendo San Pedro Coahuila, viejo, orgullosísimo de todo, de todo, desde el comienzo hasta el final, estamos bien orgullosos de lo que, de lo que, dos carnales viene siendo, porque, de darle cuenta que no nomás es nosotros, sino que está todo el equipo, nosotros, tenemos nuestra familia, nuestros tíos, nuestros amigos, nuestra empresa, pero, sin duda, de San Pedro, ahí nació el grupo, ahí, pues, ahí se dio todo, entonces, humildemente, les entregamos la música a todo el mundo, pero, siempre, acordándonos de los principios de San Pedro Coahuila, y queremos que nos sigan apoyando, como lo han hecho ahorita, y nosotros vamos para adelante, promoviendo la tierra, como nosotros es, y que viene siendo San Pedro. Un fuertísimo aplauso a este, a esta agrupación, orgullosamente, San Pedro, ahí ha llegado, el momento que todos estamos esperando, Hugo, porque todos estamos ansiosos, de darles este reconocimiento, tan, pero tan merecido, a estos artistas, hoy elogiados. Así es, así es, y, pues, vamos a pedir, a nuestra alcaldesa, Patricia, Grado Falcón, y al Comité San Petrino de Arte y Cultura, nos hagan el honor de subir, y hacer, la entrega oficial de estos, tan dignos reconocimientos. Por favor, acompáñenos, por favor. ¡Un aplauso! 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 Por aquí vienen ya subiendo el Comité de Arte, el Comité San Petrino de Arte y Cultura, el cual es el encargado de este gran evento, y nuestra alcaldesa. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para recibirlos! todos cabemos todos por ahí ya están listos los reconocimientos que vamos a entregar a ver pedimos alguna de acá que suba con los reconocimientos vamos a nombrar a la agrupación vamos a nombrar a los integrantes de la agrupación los cuales se han hecho merecedores de ese humilde reconocimiento que para nosotros los ciudadanos sanpetrinos vale muchísimo porque han puesto a nuestra ciudad muy en alto no solamente nacionalmente sino internacionalmente ya estamos listos para la entrega de los reconocimientos ya estamos listos para la entrega de los reconocimientos es todo gente bonita vamos a empezar claro que sí le vamos a pedir que pase el joven Rubén Alberto Cabral Montiel él es el encargado de la animación de la agrupación los dos carnales vamos a darle un merecido aplauso para que pase acá con nuestras con nuestro comité y nuestra alcaldesa la cual está orgullosa no se oye los aplausos necesitamos más aplausos que se vea la emotividad que sentimos Rubén Alberto Cabral Montiel animador ahí está un aplauso nuevamente para él por favor de este lado Rubén si eres tan amable continuamos con Armando Hernández Díaz el bajo de la agrupación por aquí viene ya llegando para recibir de manos de la doctora Patricia Grado Falcón el merecido reconocimiento por esta gran trayectoria y este gran orgullo que sentimos hacia ellos felicidades felicidades y ahí está el aplauso bonito para ustedes y ahora vamos a recibir a un integrante más que es Kevin Montemayor Márquez él es de la batería aplauso fuerte claro que sí que se escuche el ánimo gente que bonito se siente que estemos unidos todos Kevin Montemayor Márquez de la batería y su digno reconocimiento su merecido reconocimiento de parte del Comité San Petrino de Arte y Cultura y del Republicano Ayuntamiento de San Pedro claro que sí Kevin recibe de manos de la alcaldesa este reconocimiento muchas felicidades y el siguiente en su vida al escenario es Imanol Quesada Mancha segunda voz y a Corredor el aplauso para recibir Imanol ¿Dónde están las fans de Imanol? Háganse el aplauso el aplauso el río ahí está vamos a recibir un aplauso por favor bienvenido felicidades Imanol recibe también el reconocimiento por parte de nuestro Comité y recibimos con un gran pero gran grito y un gran aplauso al señor Alfonso de Jesús Quesada Mancha primera voz y bajo sexto de la agrupación Los Dos Carnales Alfonso de Jesús Quesada Mancha primera voz y bajo sexto de esta agrupación va a recibir este reconocimiento ahí está bienvenido muchas felicidades muchas felicidades a recibir las palabras de la doctora me dicen si estoy mal por favor por supuesto que sí si que padre se va a poner la chamarra de los dos camaradas eso bienvenido bienvenido la chamarra wow bien justo la medida justo la talla ok le vamos a acabar bueno pues muy buenas noches ¿cómo estamos? bien ¿cómo andamos? bien muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche familia los dos carnales familia que nos acompaña la familia de los dos carnales y de todos los integrantes de esta grandísima agrupación yo quiero decirles a los dos carnales que ellos quisieran y nosotros todos quisiéramos que aquí hubiera miles 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 de sanpatrinos lamentablemente pues la pandemia no ha terminado y nosotros tendremos que ser respetuosos entonces pero no quisimos que la pandemia nos amargara la cara ni la noche ni tampoco queremos que nos amargue la vida de tal manera que nosotros a través del comité sanpatrinos y arquicultura a quien yo quiero agradecer personalmente por haber autorizado y de haber permitido que se llevara a cabo este evento quiero agradecer sobre todo la presencia de todos aquí físicamente y agradecer muchísimo a quienes nos están siguiendo en redes un aplauso y un abrazo para todos los sanpatrinos como dicen los dos carnales de San Pedro para el mundo miren yo quiero comentarles que hace un par de días platicábamos con don Pepe don Pepe es el manager de los dos carnales y él nos decía algo que yo quiero compartir en este momento con ustedes él decía que este fenómeno musical de los dos carnales se da por ciclos cada 20 o 25 años él que está dedicado a la música y al arte de la música él ve que estos ciclos se repiten pero fíjense cada 20 o 25 años y él hablaba de algunos fenómenos como Selena como los tigres del norte de esa talla hablaba él él dice que los dos carnales tienen todo para hacer estos fenómenos musicales y yo le decía pero cuál es la característica que usted ve decía ellos son autores de sus letras son cantantores son arreglistas pero tienen además una cualidad que tiene que los hace de manera particular que tienen un arraigo por su tierra que tienen un aprecio por su familia que ellos siguen queriendo a su tierra a sus amigos y que eso los ha los ha fortalecido y los ha llevado por el camino que hoy son lo que llevan ellos son buenos hijos buenos amigos buenos hermanos y por supuesto que son buenos sanpetrinos claro él decía además y yo me quiero sumar y yo les pido a los sanpetrinos que nos sumemos y nos dicen ojalá que el pueblo y la gente de San Pedro valoremos lo que tenemos que nos apoyen que nos arroquen pero que sobre todo día con día se sientan orgullosos de lo que este pueblo hoy le brinda al mundo el grupo de los dos carnales muchísimas felicidades alfonso de jesús que sala a hermano a kevin armando a rubén integrantes todos de los dos carnales del meditito san pedro que viva san pedro que viva los dos carnales que viva san pedro y para continuar con esta gran celebración la doctora patricia y los dos carnales harán la develación de las letras de insignia san pedro estas letras que nos llenan de orgullo porque no son solamente una insignia no son un nombre nos representan nos dicen de donde venimos quienes somos como somos esas letras en donde todo el mundo se quiere tomar fotografías porque es algo que nos enorgullece a todos los san pedrinos vamos a ver porque ahora creo que todo el mundo va a quererse tomar fotos con estas letras ¿verdad Hugo? por acá para que nos vean así es ya estamos ahí listos ustedes nos dicen hacemos un conteo nos dicen cuando estemos listos y contamos el uno al tres todos juntos nos van a nos van a acompañar ¿de acuerdo? nos ayudan san pedrinos nos ayudan ¿listos? dice uno dos tres y ahí está el aplauso para esta relación de estas letras tan significativas para todos nosotros con los temas de los dos carnales oh su gorro la S ¿te fijas? el gorro de los dos carnales y el y el tan simbólico bigote así es de nuestro amigo poncho ahí está el bigote y el gorro y bueno están decorados bien bonitas las letras así yo ya me quito tomar la fotografía el aplauso por favor san pedrinos muchas felicidades y bien y bien pues ya estamos a punto de culminar con esta celebración de reconocimiento a esta agrupación de los dos carnales pero no sé si antes quieran escucharlos o ya nos vamos nos vamos o nos escuchamos ustedes dicen que ustedes son los que tienen la última palabra que canten levantemos vamos a cantar pero que canten con nosotros la gente de San Pedro ¿sí o no? miren nos van a dieron chance a tener canciones pero vamos a tocar unas cinco ¿no? un poco de salud muchas gracias por todo de la bendición de su venir ojalá nos toquen regresar después sin pandemia para hacer un buen día que ganan ánimo bueno dejamos el escenario recibamos a los dos carnales con mucha alegría y con un fuerte aplauso un aplauso para los dos carnales 100% sanpedrinos un aplauso un aplauso un aplauso Gracias por ver el video 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 Arriba San Pedro Pabuila Gracias por ver el video 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 Y cuando nos ocupa Si se ocupa No me ven a vosoto ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias, 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 gracias.